Hoy todas las luces se ven tan diferentes Pues no estás aquí conmigo Viajas a mi mente, cada noche tú vienes A dormir aquí conmigo Me despierto y ya te he sido No detienes tu camino, solo estoy perdido Ya mis emociones viven del recuerdo de los días que compartimos Y aunque estés ausente de este fin de año, tu recuerdo sigue vivo Hoy llega Navidad y aunque no estés aquí Siento tu amor, se quita el corazón Te invito al mío Y me dijo papá Que te amo desde aquel día Y que te vio en aquel salón Cuando eran niños Y a mis emociones viven en recuerdos Los días que compartimos Y aunque estés ausente de este fin de año Tu recuerdo sigue vivo Hoy llega Navidad y aunque no estés aquí Siento tu amor, se quita el corazón Y tú al mío Hoy me dijo papá Que te amo desde aquel día Y que te vio en aquel salón Cuando eran niños Cuando eran niños Hoy llega Navidad Hoy llega Navidad Y aunque no estés aquí Siento tu amor, se quita el corazón Junto tu amigo Y me dijo papá Que te amo desde aquel día Y que te vio en aquel salón Cuando eran niños Cuando eran niños Gracias.